Sueño que estoy aquí, en estas presiones cargando, y soñé que en otro estado, más sin sinjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. No, el mayor bien es pequeño, que toda la vida es un sueño, y los sueños, sueños son. ¡Hey! Yo sueño que estoy aquí, en estas prisioneras cargando, y soñé que en otro estado, más sinjero me vi. ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Hoy, el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¡Son! ¡Son! Yo sueño que estoy aquí, en estas prisioneras cargando, y soñé que en otro estado, más sinjero me vi. ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¡Suscríbete al canal!